Una bruja de TikTok me comentó, vos como brujo deberías saber que los rituales de amarre funcionan siempre. Yo soy bruja, me dice, y yo traigo al ser amado rendido a tus pies siempre, de forma infalible. No voy a responderle, no voy a poner responder para que no aparezca acá arriba los datos de esa persona para que no siga engañando, ni mintiendo, ni confundiendo a la gente y no le voy a hacer publicidad gratis para que venga a engañar a mis seguidores. Vamos a partir por algo muy básico y muy fundamental, que yo no soy brujo, yo no practico brujería. La brujería es la práctica de la magia negra. La brujería y la magia negra es lo más sórdido, lo más bajo, lo más denso y lo más triste que puede existir en la espiritualidad. Nunca recurras a una persona que se llama o se considera a sí misma o a sí mismo bruja o brujo. Date la vuelta y andate porque esa persona no entiende y no ha comprendido qué es lo que está haciendo. La magia negra y la brujería van siempre de la mano, aunque se use cosas buenas para hacer cosas buenas. La brujería, el brujo, la bruja es un practicante de la magia negra, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, aunque no lo acepte y aunque no se dé cuenta de lo que está haciendo. Yo no soy brujo, yo no practico la magia negra, yo practico la magia o lo que se llama magia sagrada o magia o ciencias del cielo, que está muy lejos de ser la brujería. No puedo enseñarle a la gente magia sagrada o ciencias del cielo en las redes sociales. Lo que yo enseño a través de las redes sociales es hechicería. Si ustedes ven mis videos, tengo más de 5000 videos en las redes sociales con rituales y team mágico. Si ustedes los ven, van a ver que nunca en ninguno de mis rituales se hace invocación a nada ni a nadie. Yo no trabajo con santos, no trabajo con muertos, no trabajo con espíritus, no trabajo con entidades, no trabajo con ángeles, no trabajo con Dios, no trabajo con nadie. Yo enseño a los seres humanos y a las personas a evolucionar de otra forma. Y todos mis hechizos y tips mágicos usan la hechicería, que es un camino medio entre la brujería y la magia. La hechicería busca usar el poder de la naturaleza, el poder del universo, el poder del fuego, del aire, de la tierra, del espíritu. Busca usar la fuerza del universo, busca usar la fuerza de los cristales, de las plantas, de las velas, de los aceites, de los perfumes, de las esencias. Magia natural, magia casera que todos podemos hacer en casa. Ahora, no es verdad que los trabajos de brujería funcionan siempre. No es verdad que esas personas son infalibles en sus trabajos. Si vos escuchás a alguien que te dice o te promete, retorno del ser amado, trabajos infalibles, regresan 24 horas, conseguí trabajo en 7 días, soy un maestro infalible, te demuestro que soy efectivo, no fallo, soy infalible, date la vuelta y andate porque esa persona te está agarcando, te está engañando y te quiere afanar y robar la plata. No le des un peso a una persona que dice que sus trabajos son infalibles. A infalibles se los llevaron preso, aseguro se los llevaron preso en la práctica de la brujería. Lo único, lo único que puede ser infalible, es decir, que funciona siempre y lo único que puede funcionar de forma perpetua y perdurable es un ritual bien hecho a conciencia y con conocimiento de la magia sagrada, de la magia más profunda, más elevada, más espiritual y más iluminadora. Es la única magia capaz de transformar la realidad de una forma 100% eficaz, segura, real, verdadera y que dura para siempre. La brujería es lo más bajo, lo más pedorro, lo más sin sentido que existe en el mundo espiritual. No recurras a personas que se llaman a sí mismos brujas o brujos. Eso significa que no entienden nada de lo que están haciendo, no saben lo que están haciendo, no saben en qué están metidos, no saben en qué se están metiendo, no saben nada de espiritualidad, no saben nada de magia verdadera, no saben nada de energía y te van a perjudicar la vida, te van a dañar la vida, te van a cagar la vida. Así que tengan mucho cuidado con los famosos brujitips de TikTok, de Quay y de Facebook, de Internet y de las redes sociales que prometen un montón de cosas o enseñan un montón de cosas que no son reales, que no son ciertas, que no funcionan o hacen una mezcolanza terrible y tremenda de un montón de cuestiones que no tienen nada que ver y no tienen ni ton ni son. Para la gente que no entiende, a simple vista, no deja de ser un sencillo brujitip inocente que te pueda ayudar, cuando en realidad esa energía tonta que vos crees que estás manipulando te puede perjudicar al 100% la vida. Entonces, los amarres en la brujería no siempre funcionan, vamos a partir por ahí. Y si recurrís a la brujería, a la magia negra para hacer un amarre, definitivamente no mereces que nadie te quiera, definitivamente no mereces que nadie te ame y definitivamente sos una basura como mujer, como hombre, como persona y como ser humano. Porque no se puede obligar a alguien a amarte. La brujería no cambia la mente de las personas, la brujería no domina a las personas, no le cambia la forma de ser. La brujería no hace que una persona te ame. El amor te entra o no te entra, te enamoras o no te enamoras. Lo único que hace la brujería es usar el poder de entidades, porque los brujos no tienen ningún poder personal. Los brujos se valen de trucos y de artimañas energéticos y espirituales, invocan a muertos, a fantasmas, a espíritus, a demonios, a santos, a ángeles y a un montón de bichajes sumamente bajos para que infesten la vida de ese hombre o de esa mujer, para que crea que te ama, para que crea que siente cosas por vos y para sentirse dominado, atado y desesperado por vos. Si vos tenés que llegar a ese extremo de dominar y manipular la voluntad y el libre albedrío de un ser humano o de otra persona, definitivamente no valés dos pesos como mujer o como ser humano. Y bien que estás solo y sola porque definitivamente sos una muy mala persona. Tener que infestar con un bicho espiritual, con una larva, con un demonio a una persona para que te ame significa que no valés dos pesos, hermana. No hagas amarres, no hagas dominios, no hagas desespero porque eso va en contra de la voluntad y del libre albedrío y de la vida y de la mente y las emociones y de la felicidad de otro ser humano. Así que varias cosas. No siempre funcionan porque hay personas que tienen una voluntad muy fuerte y que no se dejan infestar o dominar por ningún bicho espiritual. Entonces, si la persona es fuerte o está protegida espiritualmente o tiene una mente fuerte o está segura de sus convicciones y lo que siente y sabe que no quiere estar con vos, no va a funcionar. Vas a gastar plata al pedo, no va a funcionar. Segundo, vas a estar perjudicando gravemente la vida, las emociones, el cuerpo, la espiritualidad y la iluminación de otro ser humano por un capricho y por ser mala persona y por no aceptar que alguien no te quiere y alguien no te ama. Te vas a encontrar con gente que no te quiere toda tu vida. Madurá, crece, perfeccionate y asumí tu vida monosa y sentimental con responsabilidad. Como una mujer, como un hombre, debía. No gasten plata para hacer trabajos de magia negra. Un amarre, un dominio, una atadura es un trabajo de magia negra, aunque invoques a Dios y a los santos para lograr el objetivo. No es magia blanca, no es magia buena, no es magia consciente, no es magia justa. Es magia negra en todo su esplendor y por el costado por donde se lo mire. Así que no confíen en las personas que todo el tiempo como solución les quieren vender un amarre, un dominio, una atadura, un desespero. Los únicos que están desesperados y amarrados y obsesionados son ustedes con la otra persona y esos brujos bajos, gusanos que se arrastran. Saben por dónde meterse en tu mente, cómo dominarte, cómo convencerte de que ellos son buenos y que te van a ayudar y que todo va a funcionar. Otra mujer me dijo, ¡ay! Muy contenta, me dijo. Y no la voy a etiquetar porque me da vergüenza ajena. Dijo, yo le hice un amar, un dominio, no sé qué le hizo a mi marido hace 22 años y hasta el momento no nos hemos podido separar. Y una tonta le pregunta, pasame el dato de la persona que se lo hizo. Me gustaría decirle a esa persona si ve este video. Deshacé el trabajo que hiciste, a ver si te animás, a ver si una vez que no tengas dominado a tu marido con bichos y con espíritus que el brujo mandó, aunque vos no lo hayas pedido, a ver si cuando se vayan esos bichos tu marido te va a seguir escogiendo, eligiendo y amando. Hacé la prueba, animate, ya que tuviste tanta valentía para hacer esa estupidez a tu marido. Le cagaste la vida a un hombre que en su momento hace 22 años no quería estar con vos porque no te quería, porque no te amaba, porque no te toleraba y seguramente no te soportaba, mujer. Y le cagaste la vida, le cagaste la felicidad, le destruiste toda su vida, su existencia y la posibilidad de estar al lado de una persona, de una mujer que lo ame de verdad.